Y rapidito, retomamos el contacto con Vero Jevalier desde las calles. Vero, ¿capaz que tiene algún aporte para hacer respecto a la situación de Aguada y ese cambio de técnico? A ver, Vero. No, simplemente, ya que estoy, aprovechar a comentar que se trata de Nicolás Casalánguida, que viene de salir campeones argentino. Bueno, en redes sociales ya fue anunciada su llegada. De hecho, él también tuiteó contando acerca de este comienzo de una nueva etapa. Y bueno, son cosas que pasan en el básquetbol. Realmente, por lo menos yo, en mi humilde opinión, no terminaba de encontrarse el camino. Así que quizás llega con aires renovados para encontrar un nuevo camino. También uno siempre se queda con la idea de que a veces cambios en momentos medios clave pueden ser complejos, pero bueno, apostando a que sea lo mejor. Ojalá que sí. Miren a dónde nos vinimos, además, para hablar de eso. Estamos a unas cuadras del club, así que ojalá que sea con lo mejor. Y el abrazo a Nicolás, que el trabajo sea excelente de cara a lo que se viene. Y bueno, llegar, que es lo más importante. Les decía, estamos aquí en el Palacio Legislativo, pero por un tema que nada tiene que ver con el deporte, tiene que ver con una enfermedad, la endometriosis. Hoy, 14 de marzo, es el Día Internacional de la Endometriosis. Es un día que apuesta justamente a tomar conciencia y sobre todo acciones con respecto a esta enfermedad. Y aquí, a las 3 de la tarde, Endo Uruguay y otras organizaciones se van a estar manifestando en el Palacio Legislativo para darle un espaldarazo a un proyecto de ley que se está demorando, que ya ha sido presentado, pero que es realmente clave para quienes padecen esta enfermedad. Estamos con Camila Oliveira, de Endo Uruguay. Muchas gracias por venir hasta aquí para contarnos primero quiénes son ustedes y por qué se van a manifestar hoy. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros, en realidad, somos un grupo de mujeres autoconvocadas que padecemos endometriosis, ya sea con diagnóstico o estamos en la búsqueda. Entonces, hoy, a las 3 de la tarde, estamos convocando para que pacientes se unan y también sus familiares o sus amigos, justamente para luchar en la aprobación de un proyecto de ley que nos ampare. Al día de hoy, Uruguay no cuenta con ninguna legislación vinculada a la problemática y creemos que es súper importante. Se estima que una de cada 10 mujeres en Uruguay padecen de endometriosis y hay 190 millones de personas en el mundo que también la padecen. Hay problemas en el diagnóstico, pero también en el tratamiento. Sí, es verdad. En promedio se tarda 7 años en obtener un diagnóstico. Esto es algo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, justamente para capacitar al personal de salud en detectar los primeros síntomas que refieren justamente al dolor vinculado muchas veces a la menstruación que no cede ante la toma de analgésicos. Ese debería ser entonces los síntomas de alarma para que la paciente vaya y consulte en el médico. Muchas veces lo que pasa es que esa mujer consulta en reiteradas ocasiones y en realidad no es escuchada porque se desestima muchísimo lo que es el dolor femenino asociado a la menstruación, que eso es algo que también estamos trabajando. Si duele, no es normal y por ende tenemos que tomar cartas en el asunto. Para las mujeres que nos están mirando, ¿a qué señales hay que prestarles atención a la hora de llamar la atención acerca de la posibilidad de que sea una endometriosis? Lo primero son periodos abundantes que vienen acompañados de dolor que es incapacitante. Es decir, cuando el dolor deja de permitirte que tú puedas vivir tu vida naturalmente, es decir, acudir a estudiar o a trabajar, esto es síntoma de alerta. Muchas veces también vienen acompañados por náuseas, fatiga, vómitos, desmayos, síndromes intestinales. Muchas de nosotras tienen celiaquía, intolerancia a la lactosa. Es decir, hay múltiples factores, incluso la esterilidad. Eso te iba a decir, el 50% de los casos de esterilidad tienen endometriosis. Sí, es verdad. El 50% de las mujeres que presentan esterilidad, además, tienen endometriosis. Y muchas de nosotras somos diagnosticadas cuando vamos a buscar un embarazo y no podemos concretarlo. Y eso ya a veces es tarde. Sí, sí, sí. El diagnóstico precoz ayuda a que encontremos un tratamiento que nos funcione y que también mejore nuestra calidad de vida. Ya fue presentado un proyecto por parte de una diputada de Cabildo Abierto. Hoy se manifiestan a las 15 horas. Hacenos tu invitación para que las acompañen. Sí, es verdad. Sería muy bueno que nos pudieran acompañar. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias!